Yo, Sobrenatural, Alexi, Fido, Sobilo, y los presidentes Yo soy que tú, me moviste el corazón, me hiciste en pie No te hagas loca, lo hiciste ayer Como tú lloras de ella, también lloré Sobrenatural, soy igual que tú Soy igual que tú, me moviste el corazón, me hiciste en pie No te hagas loca, lo hiciste ayer Como tú lloras de ella, también lloré No te sufrirás No hay palabras Si esta casa hablara, conversaría Que somos padres los dos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de pirápuos y de poesía Si este cuarto hablara, le escondaría Historias de pasión, de amor y fantasía No te hagas loca, lo hiciste el corazón, me hiciste el corazón No te hagas loca, lo hiciste el corazón, me hiciste el corazón A llamar a atención Os papoites que gustan Já bagulhei en qué hablar Mas nada a ver